Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión vamos a ir a Perito Moreno. En este momento estamos ubicados en la migración o aduanas de Chile porque si usted quiere ir a Perito Moreno o visitar los glaciares que están allá, tiene que atravesar la frontera tanto de Chile como de Argentina. Entonces pues esto es lo que pasa acá. Ahora luego les voy a mostrar la frontera argentina para ver cómo es la cosa por allá. Bueno, vamos. Listo, entonces acá ustedes sellan su pasaporte o sellan su identificación y así pueden ingresar al país argentino. Entonces ahora nos vamos a dirigir a Perito Moreno. Me desconcentra todo el tiempo este. Corte. Bienvenidos a la Argentina. Bienvenidos a Calafate. Para llegar hasta el glaciar nos faltan solamente unos poquitos hermosos, paisajísticos, 80 kilómetros más. No es nada. Ustedes ya viajaron más de 350 esta mañana. Listo, pues por fin hemos llegado a este glaciar Perito Moreno ubicado en Argentina, muy cerca a El Calafate. La verdad es que ha sido un viaje bastante difícil, más de seis horas en el bus, pero vamos a ver si vale la pena venirse hasta acá. Acompáñenme. Ahora más tarde vamos a ir a hacer una navegación y vamos a acercarnos un poquito más al glaciar para ver pues cómo se ve de más cerca. La guía nos contaba un poco del tema del desprendimiento del hielo. No sé si en algún momento ese hielo se acabe, sinceramente. ¿Es tanto? Bueno, voy a contarles rápidamente cuáles son los valores para venir hasta acá. Para venir acá, pues usted viene en un tour. Si viene desde Chile, pues paga 70 mil pesos chilenos, en donde pues no le incluye el valor de la entrada a este parque y tampoco una navegación que vamos a hacer más tarde. La entrada al parque vale 600 pesos y la navegación vale 500 pesos argentinos. Entonces, pues si quiere venir hasta acá y pegarse semejante viaje, pues se lo recomiendo. Buenas tardes. Hola, gracias. Hola. Por favor, con cuidado de los supermercados. El famoso glaciar Perito Moreno. Nos vamos a acercar bastante al frente, vamos a estar navegando siempre frente a esta cara. que tiene un ancho de 2.500 metros aproximadamente. Fuera del nivel del lago, cuenta con unos 50-60 metros promedio, inclusive 70 metros de altura. Por debajo, 160 metros más, coincido con la profundidad máxima en este canal del lago argentino. El largo total del mismo es de 30 kilómetros, desde sus nacientes en el campo del hielo patagónico sur, ubicado sobre la cordillera en las montañas, y desde allí los glaciares se deslizan y el Perito acaba aquí sobre el lago argentino. Es el tercero más grande en superficie del parque nacional, con 254 kilómetros cuadrados aproximadamente. En ciertos momentos este glaciar está constantemente en movimiento, avanza y pierde hielo todo el tiempo, y en ciertos momentos avanza y llega hasta la península de Magallanes y bloquea ese sector del lago que ahora van a ver conectado. Cuando eso sucede, el glaciar bloquea la descarga del brazo rico. El agua allí no tiene a dónde irse, a dónde descargar, y se acumula el nivel del lago en el que el sector sube, 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 aumenta, y todo el agua que se acumula va generando presión sobre el hielo que va a estar tapando la salida, hasta que finalmente el glaciar colapse. Empieza primero a filtrarse agua, y el agua que se filtra va rompiendo el hielo y formando una especie de puente entre el glaciar y la península de Magallanes, que con los días se va a derrumbar, a caer, y finalizar así el famoso proceso de la ruptura. A pesar de estos avances y retrocesos que tiene el glaciar, aún se encuentra en equilibrio, y es uno de los pocos que está en esta situación. Bueno, como se darán cuenta, ya estoy en el bus de vuelta a casa. La verdad es que sí fue una aventura bastante interesante. Se los recomiendo. Estoy hablando un poquito bajo porque... va durmiendo. La gente va durmiendo, pero bueno, nos espera en este momento un viaje de unas seis horas más o menos. Así que yo creo que esto va a ser todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse si todavía no me han hecho, regalarme un video de arriba, y volver a la próxima, porque... nos vemos. Bye. 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 Gracias.